Música Oye, recuerdas que ayer estábamos platicando sobre los aspirantes independientes a la candidatura por la gubernatura del estado de Quintana Roo Sí, de Herida Estrella y Paco Ayala ¿Tú qué crees que pase por su cabeza? Que el que les dé ese valor para ir solos a la jornada electoral No, no tendría ni idea de qué les pasa por la cabeza pero podemos salir de dudas ¿Qué te parece si le hablamos a Paco Ayala? Me parece perfecto ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo ves como alguien que está seguro ¿Crees que va a ganar? Va seguro De que vaya a ganar no, pero el hombre va seguro Que genere confianza, ¿no? Eso es lo importante Hola Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias Paco, gracias por recibir la llamada Soy Claudia Miguel Luna Mucho gusto Hola, mucho gusto Hombre, agradecido aquí de poder participar en su programa Gracias El gusto es de nosotros, aspirante ¿Nos puede contar qué lo motiva para ir solo a esta jornada electoral para ir por la gubernatura del estado de Quintana Roo? ¿Qué me motiva? Más bien, ¿qué nos motiva al equipo de Ciudadanos? Porque no estoy solo, ¿no? Somos puros ciudadanos y ojalá y se puedan sumar ustedes también y todos los ciudadanos del estado de Quintana Roo La motivación fue la inseguridad de nuestras familias Yo tengo una hija que tiene 26 años y cada vez que sale a la calle mi esposa y yo no podemos estar tranquilos Entonces, yo creo que nos merecemos un lugar de tranquilidad, de seguridad, de paz, de armonía Yo siempre le hago una pregunta a la gente Yo me dedico al desarrollo potencial humano los últimos 11 años de mi vida ¿Qué mundo le quieres heredar a la gente que viene detrás de nosotros? Y yo le hago que se quede la gente con esa pregunta Los chavos que tienen ahorita 25, 30, 35 años van a tener hijos ¿Qué mundo? ¿Qué Quintana Roo? ¿Qué Cancún? ¿Qué Chetumal? Entonces, les gustaría dejarles hijos y a la gente que viene detrás Con las propuestas que ayer mandó ¿Qué mundo le piensa dejar usted a su hija? Sobre todo ella, porque remarca mucho, no está sola Yo le voy a dejar un mundo de de que siempre debemos de levantar la mano de que siempre debemos de alzar la voz de que no nos debemos de quedar callados ni estar quietos y más aún de que todos sabemos que somos una un solo ente de lo que yo hago les afecta a ustedes y lo que hacen ustedes me afecta a mí y siempre pararme por un ser humano hay una frase que dice que el servir es todo en la vida y a mí el servir y estar para otro ser humano es impresionante porque al final lo único que me va a llevar después de que me vaya de este maravilloso mundo son las experiencias de vida y es lo que comparto con otro ser humano Aspirante en una de sus propuestas que mencioné ayer en la conferencia es que va a utilizar la tecnología para vigilar las zonas calientes como dice usted del estado de Quintana Roo va a utilizar la tecnología en drones o sea eso quiere decir que no confiar en el C5 que tiene el gobernador el gobernador mira yo creo que más que no confiar debemos de dignificar como ayer lo dije hay que dignificar a nuestra policía a la gente que trabaja en nuestros servicios de seguridad porque si nosotros les damos capacitación les damos una seguridad para ellos para su familia créeme que que van a salir a a a pararse por ti a pararse por mí en en cada institución en cada momento y también la gente que maneja la tecnología es tendrá una capacitación y y adecuaremos otras cosas para que tener una respuesta rápida casi inmediata de lo que sucede en el momento no cada cada zona de de Quintana Roo tiene diferentes problemáticas y las tenemos que ubicar para tener una rápida respuesta no contrataremos a la a la mejor gente con nosotros anda una persona este que se ha dedicado a a la seguridad toda su vida Sergio Cantu eh él él fue parte importante del proyecto que presentamos y así en cada área en cada área de de nuestra administración vamos a poner a gente capaz no no a compadres ni a conocidos sino quien realmente pueda llevar a cabo la tarea de los quintanarroenses porque nos merecemos eso cada cada ser humano hoy yo doy el paso hoy yo doy el paso por una ciudadanía que está cansada que está harta de lo mismo a mí me preguntaron que por qué estaba yo dice un político mal digo yo no soy político yo estoy aquí porque también estoy harto de los políticos yo en cinco años y medio quiero regresar regresar a mi casa y estar tranquilo poderme acostar todos los días sabiendo que salieron nuevos líderes políticos en nuestro quintanarroo y cuando digo nuevos líderes políticos es con una conciencia diferente puedes tener 18 años o puedes tener 80 años y tú quieres un quintanarroo y ahorita es quintanarroo después iremos este que haya gente en otros estados y ser un estado modelo de una democracia que yo creo firmemente que sí se puede que si los ciudadanos nos paramos no habrá cantidad de dinero ni cantidad de que dicen que hacen marrullerías en las elecciones si nosotros podemos salir a votar el 80 90% de la gente nada va a poder contra eso el tema es la apatía de la gente hay que sacudirse la apatía yo les digo a la gente sacudete la vida es acá afuera la vida es movimiento y si no participamos no va a suceder nada nosotros solo no podemos un medio de información solo no puede un ciudadano solo no puede requerimos unirnos todos hoy en día quintanarroo requiere de nosotros a mí me ha dado mucho quintanarroo aquí nacieron mis tres hijos aquí me he hecho este como empresario aquí he crecido me he caído me he levantado y eso es quintanarroo para mí quintanarroo es amor quintanarroo es pasión y yo les invito a todos a que firmen porque primero requerimos las firmas y en las firmas no habrá candidatura definitivamente usted cree que se pueden solventar sobre todo utilizando esa tecnología que usted piensa o mejor invertir más en lo que ya hay mejorarla diría yo definitivamente se tiene que aprovechar todo lo que se tiene no podemos gastar cosas por gastar yo le decía el otro día en una charla que cuando gana un partido político en un municipio y luego es pintado todo de ese color y luego gana otro y lo es pintado de otro color el color no importa requerimos aprovechar nuestros recursos nuestra administración porque estamos derrochando dinero a donde no se debe entonces si hay hay mucho por hacer yo creo que si los ciudadanos tomamos la administración habrá mucho mucho muchas mucho por donde entrarle en los hospitales yo ponía el ejemplo del hospital general que tiene una infraestructura bien poderosa tenemos otra otra infraestructura desaprovechada desde el donde era antes el hospital este general ahí podemos poner un centro de maternidad de la gente de alto nivel no no las obras porque yo así le digo nosotros quisimos donar medicamento al al hospital general hace tiempo y no nos lo aceptaron entonces la ciudadanía si quiere participar si quiere dar si está por su por su ciudad el tema es nos hemos dejado nosotros que no nos lo permitan porque si algo no ha sucedido es por nosotros yo siempre le digo a la gente que es muy fácil quejarse y criticar no hay que actuar y participar ojalá llegue un día donde digamos votó el 90% de la gente y ganó quien haya ganado habrá ganado una democracia y una participación de la gente yo exhorto a la gente que participe ahorita yo te pido la firma porque es una forma de decirle aquí estamos presentes y si no yo le digo a la gente participa siempre yo siempre he sido un promotor de que la gente participe la campaña anterior que mis amigos y ahora porque vamos pues por el que tú quieras sale y vota y me dicen pues ahora no hay ni menos peor o sea son los mismos de los mismos y en base a resultados yo hablo en base a resultados si los resultados hubieran sido fuertes y poderosos creen que no ni está siendo mi esencia aspirante y usted conoce a Mara Lezama ¿ha tratado con ella? este... no, no, no bueno parece ser que se cortó la comunicación hay una conexión muy interesante lo que nos platica ¿no? sí, claro y escuchar el punto de vista que él nos está dando no como alguien que tiene un... ya tiene una carrera política o está con un partido sino como un ciudadano más se escucha como un padre preocupado para empezar habló de su hija eso es buena señal ¿no? pero bueno al final los los quintanarroenses todo todo ventujares todos los municipios todos tienen al final la última palabra sí, claro y algo que que me gustó que él mencionó es que en los padres de familia ¿qué es lo que le quieren dejar a sus hijos? ¿qué quieren para sus hijos? para la nueva generación de aquí de Quintana Roo se oye muy bonito en teoría sí se oye muy bonito en teoría vamos a ver si pero esperemos que que no sean palabras así esperemos que sí bueno muy interesante la plática este con Paco Ayala esperemos que si nos está escuchando las puertas de Cancún Channel y Contrapuntas Noticias están abiertas cuando quieran venir aquí será bien bien recibido bueno Miguel muchas gracias a ti Claudia para Cancún Channel y Contrapuntas Noticias Claudia Espinosa Miguel Luna nos vemos en una próxima emisión y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.